Le di hasta abajo y se le vi el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices wooo Ella le di hasta abajo y se le vi el wooo Que todo a sus amigas Que ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Estás botando humo como un Babe Black Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó Y alintamos en tiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el table y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me dañé el sistema. Le di hasta abajo y se le vi el gistro, lo más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok, tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dices, uh, ella le di hasta abajo y se le vi el, de todas sus amigas, ella es la que más, nos pasó por el agua y tú dijimos, uh. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me dañé el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me dañé el sistema. Si nos fuimos hasta abajo, hasta abajo Que, que? Perreando, 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 nadie tumba la pared. Perreando, perreando, perreando ¡Fuego! ¡Digua!